Después del 0 a 0, muchos catalogan el Clásico como un partido que se dividió entre un tiempo para cada uno de los equipos. El primero fue evidentemente mejor Barcelona. En el segundo yo me atrevería a decir que por más que Melec fue más ambicioso y se acercó un poco más sobre el arco de Vanguera, lo cierto es que el partido se desarrolló de una manera bastante pareja. Pasemos a revisar entonces el resumen de los segundos 45 minutos, en donde Insúa no hizo variantes, mientras que Jorge Sampaoli, además del ingreso de Achiller por el lesionado Carlos Quiñones, mandó a la cancha a un jugador como Polo Huila para darle equilibrio al medio campo y sacó al juvenil Marcos Caicedo que realmente no alcanzó a desequilibrar como en otros partidos. De entrada nada más, a los 40 segundos o antes, Barcelona ya tenía una acción sobre el arco de Lizaga, una proyección de balón sobre el costado izquierdo, se duerme Achiller, termina ganando sobre esa posición el Chucho Bolaños y Lizaga en dos tiempos evitaba lo que podía ser una acción de peligro sobre su arco. Leandro Torres y otro zurdazo, esta vez se iba muy abierto sin mayor peligro sobre el arco de Máximo Vanguera, se retiraba de la cancha el Chucho Bolaños, se ingresaba Juan Zamudio, Barcelona apuntaba a tener otro hombre dentro del área o por lo menos más cerca del área melexista y sacaba Bolaños que realmente había pasado algo inadvertido en cuanto a la propuesta del juego. Ahí ustedes se pueden percatar un pequeño detalle extra futbolístico, que fue el número que utilizó en el buzo Máximo Vanguera, utilizó el número 13, no el número 1, Vanguera que se quedaba con la pelota tras ese centro de Fernando Jiménez y poco a poco Emelec le iba controlando un poco más el partido, sobre todo eran momentos en los cuales la posición de balón pasaba mucho más en poder de la gente eléctrica en el medio campo, en donde el ingreso definitivamente de Polo Huila le dio otra cara mucho más ordenada y sobre todo más sólido al medio campo emelexista. Fernando Hidalgo y un zurdazo que golpea en Pedro Quiñones y se va al tiro de esquina en otra de las acciones que tenía ya el segundo tiempo. Ahí está el zurdazo de Hidalgo y la pelota que se iba al córner. Los deportes los vivo con DirecTV HD, la liga italiana, la liga española, el béisbol y la NBA los miro como si estuviese en la cancha. Te recomiendo, vívelo mejor en deportes, solicita a DirecTV llamando al 1-800-888-555 o visitando uno de los distribuidores DirecTV a nivel nacional. Ya pasaremos en las polémicas a revisar lo que para muchos fue un penal claro tras ese córner y si hablamos de jugadas de peligro hay que decir que Mike Rodríguez estuvo muy cerquita de bautizarse porque era la primera pelota que tocaba Mike con este derechazo ante el resbalón también del chilier. Otro detalle que también lo marcaba en la transmisión. Hubo muchos jugadores, sobre todo de Melec, que estuvieron bastante tiempo por el piso. Se resbalaban, no estaban cómodos. No sé si el estado del campo, de los zapatos, pudo haber complicado. Lo veíamos en Suba con un crespón negro sobre el costado izquierdo de su camisa. Esta definitivamente es por la muerte del presidente de la República Argentina, del expresidente Néstor Kirchner y el tributo de uno de sus compatriotas dirigiendo al Barcelona. Tiro de esquina ejecutado por Huila y será Morantes quien nos regala una jugada que muy pocos esperaban. La defiende ante Perlaza. Le cae Fernando Hidalgo y la termina ganando entre ambos. Se anima, sí. Y ahí el derechazo que se va por arriba del horizontal ante el reclamo de Perlaza al asistente número uno por una supuesta falta del defensor central eléctrico. El Izaga con otra pelota, descolgándola sin mayor peligro. El cambio de Melec se fue Jaime Ayubi con el 17, que este año no le marcó goles a Barcelona. El máximo artillero de Melec ingresó Cristian Menéndez. Leandro Torres, que terminó siendo uno de los jugadores más peligrosos de Melec en la parte ofensiva, provocaba este tiro libre que lo ejecutaba David Quirós y que se iba muy por arriba del horizontal. El partido tuvo minutos finales realmente bastante intensos, con una ida y vuelta más que interesante. Decíamos en la transmisión que si bien es cierto hubo, en el segundo tiempo, no menos de 20 o 25 minutos en donde el partido careció de emoción, los últimos 10 minutos fueron realmente distintos. Cabezazo de Menéndez tras el centro de Jiménez. Al andar le entra el ex delantero de Lanús y lo encuentra bien ubicado a Máximo Vanguera en una de las pocas chances que generó el delantero argentino. Y no eran ya los minutos finales del partido. El árbitro Omar Ponce terminaba sin mayores inconvenientes los 90 minutos. Tanto la gente de Melec como la gente de Barcelona se encendió emotivamente en la parte final. Un zurdazo de Menéndez que se iba por arriba o por lo menos muy desviado tras el grito de Vanguera para los centrales. Pone muy bien el cuerpo y cuando lo incomoda a Omar de Jesús saca el zurdazo que como lo decíamos no tenía ningún problema. Barcelona no tuvo por lo menos en los minutos finales alguna oportunidad bastante clara. Más vale Melec tuvo aquí en esta jugada en donde se recuperó muy bien la gente barcelonista. Omar de Jesús y Giovanni y Jefferson Murtado terminaban quitándole una pelota a Leandro Torres. Y ciertos sectores quedaban expuestos sobre todo sobre las bandas en donde Barcelona como tenía la intención de ganar el partido de Insúa mostraba un equipo ligeramente abierto que podía aprovecharlo el Melec aunque también había sido un partido en el cual se había corrido mucho. El factor físico podía jugarle en contra a ambos equipos. El derechazo de Torres y la mano de Vanguera para enviar la pelota al tiro de esquina. Lo ejecuta David Quirós y Fernando Jiménez que intenta entrarle de volea a esa pelota. Miren, ahí termina pifiándola. El remate es muy mordido y es rechazado finalmente por la saga del Barcelona. La última para el equipo de Insúa es esta de aquí. Fernando Hidalgo y Marcelo Izaga que se queda con la pelota sobre el palo izquierdo. El tiempo no le dio para más el Izaga que le mostraba la pelota a la tribuna. Sabía que en su poder quedaba una de las últimas acciones de los 90 minutos. Barcelona y Melec empataron 0 a 0 en un partido bastante agradable, sobre todo en los segundos 45 minutos. Al final, Barcelona igual, por más que no gana, mostró una cara distinta que era lo que estaba esperando la hinchada más popular de este país. Revisemos ahora algunas de las opciones polémicas que dejó el segundo tiempo. Sobre todo porque Barcelona, si bien es cierto, en líneas generales hemos calificado el arbitraje de Omar Ponce como un arbitraje bastante bueno. Hubo un par de jugadas que a los barcelonistas no los dejó del todo conformes. Revisemos la primera. ¿Hay mano de Fleitas sí o no? Ponce abre sus brazos y dice no hay nada. Lo cierto es que ahí está abierta la mano de Fleitas. ¿A dónde iba la pelota? Tenía destino de Palacios. Podía encontrarlo mal ubicado a la defensa de Melecista. Reclaman todos los jugadores de Barcelona. Como siempre decimos, el criterio del árbitro en las manos es el que pesa. Y mientras decidan siempre de la misma manera, bueno, comprenderemos lo que para ellos significa una mano voluntaria o no. Falta de morantes sobre Pablo Palacios en otra de las acciones que el árbitro señaló y amonestó sobre todo por el apoyo que recibía por parte del asistente número uno. Al final del partido podríamos decir que si bien es cierto el encuentro dejó felices o por lo menos satisfechos y tranquilos porque no hubo derrotados, hay que decir también que tanto para San Paolo y como para Insúa hay algunos puntos que corregir para la próxima fecha. Un Barcelona que fue ordenado, un Barcelona que gustó en el primer tiempo, más que todo tuvimos la posibilidad de abrir el marcador pero no se pudo, pero lo importante fue que se la buscó en todo momento. Sí, gracias a Dios sacamos el empate y nos favorece, nos consigan a la tabla a nosotros. Más allá de los resultados de los otros equipos, nosotros teníamos ganas de reivindicarnos con la gente, con nosotros mismos, consiguiendo un triunfo. Me parece que lo hicimos, pero faltó el triunfo. Siempre tenemos ganas de revertir esta situación, a nadie le gusta estar así. Así que bueno, esperemos que los partidos que vienen podamos volver al triunfo. Gracias.